hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les voy a hacer el gran unboxing de este figurón de mcfarland toys del multiverso dc este es el armored batman de kingdom come y esta figura se ve increíble porque viene con unas tremendas alas tiene un gran diseño se ve espectacular y pueden apreciar dc multiverse armor batman acá está armor batman kingdom come y el arte acá se ve espectacular este se ve que lo han sacado ahí del cómic es un gran gran diseño y ahí pueden ver esas tremendas alas que lo más impresionante de esta figura pero entonces vamos a sacarlo no perdamos el tiempo y ahí está la gran figura y se ve espectacular miren esas alas gigantescas tiene ahí vamos a decir un jet pack creo que ayuda y para que huele wow se ve increíble esta figura y viene y con la tarjeta y el parador y la tarjeta obviamente saca lo mismo que este arte pero entonces vamos a sacar este figurón para que lo puedan ver y entonces acá tenemos al tremendo armor batman de kingdom come y se ve increíble que gran diseño de figura que belleza acá de alas bueno es parte de las alas acá tiene su jet pack que se ve bien increíble gran diseño está bien plateado bien brillante y el diseño también de la armadura del traje se ve espectacular han venido un poquito dobladitas ahí los los cuernos las orejitas pero no importa la figura en verdad si no tiene muchos detalles de relieve sólo un poquito acá en las piernas acá pero si tiene un gran esculpido buena pintura me encanta como brillan estas partes acá del traje negro las botas todo este color se ve espectacular miren este detalle acá en el cinturón que no estoy seguro bien para qué es obviamente esta figura como tiene todo esto de repente es un poquito difícil de mover ya vamos a probar ahí las articulaciones pero primero lo vamos a medir que está en sus siete pulgadas y media y un promedio ahí por sus cuernos sus orejitas y entonces vamos a probar a ver esas articulaciones que por ejemplo acá la cabeza obviamente tiene ahí la articulación pero no se mueve porque esta figura tiene acá como este lo que viene a ser un cuello acá del traje y a ver esos brazos si a ver yo creo que si ahí daría lo máximo para acá se pueden apreciar bien si a ver acá estos puños así este cita un poquito más tieso y acá no hay articulación acá entre el hombro y este brazo y el músculo de acá los biceps a ver ese pecho si se mueve acá la cintura la cintura no se mueve pero acá el pecho el torso si se mueve a ver acá estas piernas se va para adelante yo creo que si no tiene articulación en el muslo y a ver acá si se mueve es doble jointed dos articulaciones pero está un poquito durita tener que aplicarle hay un poco de calor y no si a ver esos pies si se mueve se mueve ahí la punta de los pies si este sí está un poquito más tieso se vendría a ser su problema pero igual le puedo aplicar un poco de calor ahí con la secadora de cabello un poco de agua caliente y ahí va a quedar muy chévere entonces esta gran figura viene ahí con su parador con su tarjeta que ya les mostré pero lo principal son esas tremendas alas y vienen vienen estas dos partes acá separadas y me encanta cómo brillan ahí esa pintura negra y bueno tiene hay un gloss muy chévere y esta parte de acá no creo que salga no no quiero jalar no quiero más lograr nada pero entonces le vamos a poner ahí sus tremendas alas a ver qué tal se ve hagamos eso y acá tenemos al gran amor batman kingdom com y qué belleza de figura me encanta cómo se ve así con sus alas se mueven ahí bien con mucho cuidado siempre esto hay que cuidarlo para que no se gaste y la figura está increíble me ha encantado se ha convertido en una de mis favoritas ya de este año del 2023 mi favorita de mac farland toys del multiverso dc un detalle más interesante yo creo que esto acá los brazos si se pueden mover para arriba porque esta parte del traje del uniforme es un gb vamos a decir es gb entonces eso permite este movimiento si es que lo queremos obviamente que si lo posamos de esta manera y lo dejamos ahí por mucho tiempo va a crear ahí un pequeño desgaste en el gb va a quedar así la figura eso ya va a depender de ti la figura está hermosa si me tengo que dejar de algo en verdad aparte del de las articulaciones que eso siempre va a pasar con estas figuras de mac farland toys no son sh figuars no son mafex por supuesto me tengo que dejar acá un poquito de la pintura de esta parte del traje ahí por ejemplo en mi figura acá no sé es muy opaco muy simple no sé por qué no me gusta mucho cambia de repente me ha venido algunos defectitos en esta figura pero eso sería lo único que me tendría que quejar porque está bellísima es un gran diseño de personaje obviamente tienen sus tremendas alas y yo creo que por eso más vale la pena esta figura a mí me encantan las figuras que tienen espadas que tienen alas y este de acá no se queda atrás es una belleza de batman y otro gran detalle que me olvidé de mencionar aparte que los brazos los podemos extender de esta manera para una pose ahí de volar el cuello si se extiende para que esté mirando hacia arriba más o menos ahí eso también es un gran gran detalle se le agradece ahí a la gente de mac farland toys se ve increíble cuando está así lo podemos posar a ver de esta manera sí o no ahí queda acá por ejemplo esta parte de acá también es heavy ahí se puede doblar podemos apreciar y no se ve tan mal también brilla ahí su pintura y entonces acá tenemos al armor batman de kingdom come lo tenemos al lado de una figura de marvel legends y este es el buitre la versión de spider man homecoming y esta figura también tiene unas alas increíbles tiene un gran diseño es una de mis favoritas de marvel legends y ahora tenemos a batman al lado de tylock figura de las gárgolas figura de la marca neka y este es el clon de goliad y también tiene unas tremendas alas gigantescas también es una figura muy chévere bien bien detallada que quería mostrar al lado de batman y por último quería mostrar este batman al lado de una de mis figuras favoritas de mac farland toys del multiverso dc este es el armor batman con el hell bat suit y es increíble esta es una de las primeras figuras de mac farland toys que yo abrí en mi canal y se ve espectacular también es una de mis favoritas ahora ya tengo dos figuras de batman que tienen alas y que se ven increíbles entonces acá tenemos al armor batman del comic kingdom come y es una belleza esas alas hacen que esta figura valga la pena al 100% se ve espectacular yo creo que si se deja posar aunque hay algunas limitaciones en las articulaciones aunque está un poquito durito es una belleza estoy muy muy contento con este batman si eres fan de batman si eres fan de los muchos diseños que existen de batman necesitas esta figura en tu colección entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima gracias